Ok, vamos a hacer el reto limón, presentamos Hola, mi nombre es Gabriel Arias y me voy a comer el reto limón Ay, pero que viene el carro Ya bueno Ya listo chicos Hola chicos, mi nombre es Gabriel Arias y me voy a comer el reto limón Apura Aguanta 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 Aguanta